Hola, buenos días. Vamos a comenzar la rueda de prensa de nuestro jugador Ángel Montoro. Solicitamos turno de pregunta y hablamos a través del micrófono, por favor. Gracias. Sí, decimos nombre de medio y del periodista, por favor. Buenas Ángel, ¿qué tal? Fernando Herrero, Radio Marca. Te quiero preguntar por cómo estás tú, ¿no? Después de haber superado el COVID durante esta pretemporada, te perdiste parte de la misma por culpa de la enfermedad. Si lo has pasado con síntomas, sin síntomas, cómo estás a tu vuelta, etcétera. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenas. Muy buenas a todos. Bien, la verdad que me encuentro bastante bien. A pesar de que estuve 12 días encerrado, tuve la oportunidad de trabajar en casa, que, bueno, al final no estoy parado del todo, porque por suerte no tuve grandes síntomas. Y, bueno, pues ya tratando de ponerme lo antes posible en forma para estar a disposición del míster, que es lo que todo futbolista quiere. En ese mismo sentido, quisiera conocerse, Jorge de la Chica, de la cadena COPE, si te queda algún tipo de secuela que haga que todavía no te encuentres al 100% de cara al partido frente al Villarreal. Y también, ¿cuáles son las expectativas que crees que tiene el equipo en esta temporada, sobre todo desde tu punto de vista, más allá de lo que se dice de forma genérica? Gracias. Bueno, en principio secuela no tengo ninguna, así que es cierto que ahora tenemos Villarreal por delante, que va a ser un grandísimo rival, pero que somos conscientes de que vamos a salir a ganar allí. Y, bueno, a ver qué sucede. Hola, Ángel. Fran Calvo, para Granada en Juego. ¿Qué tal? El año pasado vosotros tuvisteis el bendito problema de tener que jugar miércoles, domingo, de jugar cada muy pocos días. Y en esta ocasión, pues nada más empezar la temporada, lo va a hacer el Villarreal, que juega hoy la Supercopa de Europa. ¿En qué medida crees que pueda afectar eso al partido del lunes? Gracias. Bueno, al final es un equipo con una gran plantilla, por lo tanto no creo que tenga problema en disputar los dos partidos. Al final sí que es cierto que hoy tienen un partido muy importante, pero bueno, nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en hacer bien las cosas, en coger todos los conceptos que el míster nos está introduciendo y, como te he dicho, saldremos a por la victoria más allá de lo que ellos pretendan hacer. Sí, Ángel. José Ignacio Cejudo, del diario Ideal. Te quería preguntar, porque afrontáis el inicio de competición, un cambio de entrenador después de tres temporadas con Diego. ¿Cómo ves al equipo en cuanto a adaptarse a lo que le pide el entrenador con este cambio? Ahora ya que quedan tan pocos días para el inicio de liga, ¿ves al equipo ya preparado para afrontar la competición con estos cambios? Sí, 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 totalmente. Al final todo el mundo ha venido con muchísima ilusión. Sabemos que tenemos que coger todos los conceptos que el míster nos transmite. Sí que es cierto que al final eso lleva un periodo de tiempo, pero bueno, nosotros estamos muy pendientes, muy concentrados en cada entrenamiento para tratar de hacerlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque, bueno, suman igual los tres primeros puntos que los tres últimos. En la línea de lo que ha preguntado el compañero Cejudo, quisiera conocer tu opinión sobre los nuevos compañeros que tenéis. Supongo que la adaptación habrá sido magnífica, pero especialmente en torno a Monchu, que es compañero tuyo de demarcación y con tu experiencia y tratándose de un joven, que nos resaltarás cuáles son las cualidades más brillantes que le ve a este compañero. Bueno, nosotros somos un grupo que yo creo que, por lo menos desde que yo estoy aquí, cada jugador que ha llegado tratamos de hacerse la incorporación lo más sencilla posible. Al final, cuando uno cambia de sitio, lo que a todo el mundo le gusta es que le ayude. Al final, yo creo que este grupo ha destacado porque hemos acogido a todo el mundo muy bien, lo hacemos que se reintegre pronto y que, bueno, al final viene a sumar y cuanto antes esté cómodo y esté a gusto, pueda demostrar su potencial. En relación a Monchu, es un futbolista con unas condiciones muy buenas, con mucho fútbol de sus piernas, sabemos de dónde viene y que viene con muchísima ilusión, con muchísimas ganas y, bueno, esperemos que explote aquí, que nos sume mucho y, al final, eso será en beneficio de todos. Sí, en las presentaciones de Abraham, de Baca, también, incluso en la del entrenador, de Robert Moreno, se hizo alusión a la palabra Europa, ¿no? Algo que, en las temporadas anteriores, pues era totalmente lo contrario, era el ir pasito a pasito, el buscar lo primero de todo la salvación. Bueno, pues te quiero preguntar eso, si también nos lo ha trasladado a vosotros en privado el entrenador y qué opinas tú de ese cambio, a lo mejor, de tendencia en los objetivos. Yo creo que lo comentaba antes. Yo pienso en Villarreal, no puedo pensar más allá porque pensar más allá no te lleva a ningún lado ahora mismo. Tenemos Villarreal por delante, son tres puntos muy importantes y luego serán los siguientes tres y así. Al final, el mirar más allá, el futuro no sabe si va a llegar. Por lo tanto, hay que centrarse en el presente y el presente es el que te pone en tu sitio. Así que, Villarreal, Villarreal, Villarreal. Buenas, Ángel, José Castro para Granada Babel. Después de tres temporadas con Diego Martínez y ahora con Robert Moreno, ¿cuál es el cambio más significativo, más llamativo que has visto a la hora de entrenar y de coger el concepto? Gracias. Bueno, sí que es cierto que sabemos la metodología del juego que tiene Robert. Al final, tenemos que tratar de ser más protagonistas con balón. Estamos preparándonos para ello también. Sabemos que otras facetas del juego las manejamos muy bien también. Al final, todo lo que sea sumar conceptos de juego al equipo y seguir creciendo nos va a beneficiar. Y, por lo tanto, nos adaptaremos a cada partido porque cada partido es un mundo y habrá que hacer una cosa. Buenas, yo soy Miguel Ángel, de Granada Digital. Te quería preguntar acerca de la plantilla de este año porque, queriendo o no, teniendo en cuenta que se han ido jugadores importantes como el Ángel y el Ángel y el Robert Soldado, ¿cómo ves al equipo afrontando esta nueva temporada, teniendo a actuales jugadores y con los nuevos entre ellos Abraham, Carlos Baca y demás? Para mí es la mejor plantilla de toda la liga. Yo voy con mi plantilla donde sea. Si tiene que venir alguno, lo acogeremos, como he comentado antes, de la mejor manera posible. Y si no tiene que venir ninguno, los que estamos, pelearemos como hemos peleado siempre por todo y nos vaciaremos como nos hemos vaciado siempre y trataremos de ganar cada partido que juguemos. Sí, Ángel. Respecto a la nueva metodología de Robert y ese protagonismo con balón que tú mismo aludes, ¿para ti como centrocampista te sientes más cómodo con este estilo de juego? O que tampoco es que con Diego se renunciase lógicamente a la posesión, pero sí teniendo más minutos el balón vosotros. Bueno, yo soy un futbolista que me adapto. Trato de adaptarme siempre a lo que demanda cada partido. Sí que es cierto que me gusta estar mucho en contacto con balón, que cuanto más en contacto con balón estoy, más cómodo me encuentro. Pero cuando toca apretar los dientes, aprieto los dientes. Y cuando toca correr y correr y correr, como yo creo que ya he demostrado en otras ocasiones, pues tocará hacerlo. Y sí, Ángel. Evidentemente, el Estadio de la Cerámica yo creo que es un estadio que a esta plantilla trae buenos recuerdos, de aquel primer partido en primera división en 2019, con Diego, aquel empate a cuatro, un partido loco. ¿Qué clase de partido imaginas tú? Y no sé si en la plantilla preocupa que los test de temporada que se han hecho han sido solamente un equipo de primera división y los demás un poco rivales inferiores. ¿Crees que puede condicionar cómo se llegue a ese partido y qué clase de encuentro imaginas? Yo, por imaginar y por soñar, quiero los tres puntos sea como sea. Al final, en relación a lo que comentabas de los partidos de pretemporada, la temporada pasada jugamos creo que fueron tres y no fuimos capaces de ganar ninguno. Por lo tanto, las pretemporadas son pretemporadas. Cuando uno sale a competir, el chip cambia muchas veces. Inconscientemente, los partidos de pretemporada, quieras que no, te cuesta un poquito más. Pero cuando el equipo se pone en el mono de trabajo, de competición, va a salir a competir y, como he dicho antes, va a salir a ganar. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.